Para poder trabajar la parte del logo de nuestra universidad, vamos a nuevamente a la pestaña insertar y aquí nosotros vamos a trabajar una vez más con la forma rectángulo redondeado. Vamos a seleccionar por acá y también le vamos a dar el mismo estilo en cuanto a fondo, color de borde, etc. Copiamos formato y vamos a aplicarle aquí. Entonces ya tenemos acá, vamos a cambiar o quitar el fondo en estilo, la parte de rellenar, vamos a quitarlo y también lo que sería el borde. Vale, ya tenemos ahora nuestra forma para poder colocar nuestro logo, pero vamos a darle también acá, no olvidemos las propiedades en cuanto a alto, lo vamos a trabajar con un 139 y un ancho de 275. Vamos a ubicarlo en esta parte. Para poder insertar la imagen tenemos un apartado llamado Insertar Imagen. Vale, aquí vamos a hacer clic. Aquí yo ya tengo preparado una imagen. En este caso tú puedes utilizar el logo de tu universidad. Voy a hacer clic por acá y sería recomendable que lo subas siempre en PNG. Ok, ahora voy a mover mi logo justo por acá. Si deseo puedo bajarle un poco lo que sería el alto para que se ajuste perfectamente a los límites de mi forma contenedora del logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!